Muy buenas, soy Chonedipi, bienvenidos a Tipi, consejos rápidos de ART, ¿vale? En esta ocasión os voy a mostrar cuatro dinosaurios que pueden detectar a dinosaurios que están escondidos bajo tierra. El primero que tenemos aquí es el dragón de ropa. Las plumas que tiene en su cabeza cuando detectan a un reaper se empezarán a agitar y se empezarán a poner demasiado nerviosos. El parasaurio sí lo ponemos cerca y lo ponemos en modo torreta, ¿vale? Activa el modo torreta. Nos estará diciendo dónde encontrar al basilisco. Vale, el otro animal que tendríamos por aquí sería el lobo con su habilidad de rastreo de olfato. Y podríamos ver dónde están esos dinosaurios escondidos. Vale, y luego tendríamos el dragón con la habilidad que tiene Daleteo, ¿vale? Que echa bastante aire. Los podría desenterrar si se encuentra cerca de ellos. Podemos liberar, como veis, hemos soltado al rey segador.